No hablamos bien, que hablamos mucho, que seamos groseros, que seamos léperos, que seamos mal hablados y que seamos flojos Pero vean el movimiento de cadera que le traemos ahora Ahí se menea, 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 se menea La cadera se menea la cadera se menea la cadera ¡Hey! ¡Échale esa cajui! Y dice ¡Jaja! ¡Hey! Se menea, 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 se menea Se menea, se menea la cadera Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea la cadera Se menea, se menea la cadera 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 Gracias.